RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora queremos agradecerle y agradecerle la amabilidad que tiene con RCR a la señora Ministra de Educación Magnet Márquez. Está haciendo una pausa en su agitada agenda diaria para permitirnos unos minutos. Señora Ministra, que gusto saludar. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, señor Hernández. Muchas gracias por la oportunidad. Ministra, ustedes desde el Ministerio de Educación, a través de un comunicado, han expresado su preocupación por este proyecto de ley aprobado en el Parlamento que dispone el nombramiento automático docente que tenga más de tres años como contratado. ¿Cuál es la posición, por favor, del Ministerio en este caso y del Ejecutivo? Mire, nosotros y todo el Ejecutivo, principalmente nuestra señora Presidenta, la señora Dina Boluarte, estamos comprometidos con la calidad de la educación, con mejorar la calidad de la educación y acortar las brechas en ese sentido. Este proyecto de ley que se ha aprobado va en contra de la calidad de la educación al permitir que los docentes sean nombrados sin una evaluación previa, sin la evaluación que considera la ley de carrera magisterial. No se está considerando la meritocracia. Lo único que se está considerando es la acumulación de tiempos de servicios. Con esto no queremos decir que esta experiencia no sea importante, pero consideramos también que hay muchos docentes que no necesariamente han logrado tener un contrato, pero que tienen cualidades probablemente incluso mejor que los que están contratados y que deben de participar en igualdad de oportunidades para conseguir a los mejores profesores para las escuelas públicas. Esa es nuestra preocupación y esa es nuestra posición. Desde aquí nosotros hacemos una invocación al Congreso de la República. Ayer yo me he acercado al Congreso para hablar con algunos congresistas e invocarlos para generar un espacio de reflexión sobre esta norma. ¿Hay disposición de parte de los congresistas en plantear una reconsideración, ministra? Entiendo que la reconsideración ya ha sido planteada. Hemos conversado, como le digo, con varios y sí hemos sentido que hay receptividad. Han entendido la posición y han entendido la necesidad de llevar adelante una carrera meritocrática. La meritocracia ha costado mucho conseguirla en el sector educación y no la deberíamos de perder. En ese sentido he visto la preocupación y agradezco además la preocupación de varios congresistas de diversas bancadas que están comprometidos con una educación de calidad. Permítame dos preguntas finales porque sé que usted ha hecho un alto en su agenda diaria. ¿Esto pone en riesgo, señora ministra, la meritocracia, la ley de carrera magisterial? Así es, pone en riesgo la meritocracia porque, como le digo, acá se trata de nombrar no a través de un concurso público en el que participan miles de docentes, en el que nosotros evaluamos la capacidad didáctica, además de los conocimientos de los postulantes y escogemos a los mejores. Esta norma lo que señala es de que se nombren a aquellos que han sido contratados por un periodo acumulado de aproximadamente tres años. Pero, evidentemente, la evaluación para contratar personal no es tan exhaustiva como una evaluación para nombramiento. ¿Cómo queda en estos momentos el proceso de evaluación de carrera magisterial que sigue en curso del Ministerio justamente para el nombramiento de nuevas plazas? Nosotros seguimos adelante con ese proceso, sin embargo, nos preocupa evidentemente el hecho de que esta norma se pueda promulgar. Muchísimas gracias, yo le doy las gracias por esta oportunidad y estamos siempre a su disposición. Y esperamos nuevamente y hacemos una invocación a la reflexión para que esta norma al final no sea promulgada. Le agradezco nuevamente esta entrevista, señor Hernández. Muy amable, señora Ministra, Mané Márquez, por permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú.